Ronaldo es el buque insignia del conjunto dirigido por Fernando Santos, pues hasta ahora suma 4 goles. México. Guión debido a la sufrida victoria que Portugal obtuvo ante Marruecos en la segunda jornada del Grupo B de Rusia 2018, Cristiano Ronaldo, figura absoluta del conjunto luso, le reclamó a su entrenador por el estilo juego exhibido. El episodio ocurrió al término de la primera mitad, cuando Cristiano se acercó con Fernando Santos y le comentó, jugamos un poco mal, jugamos muy poco. Y es que la oncena europea jamás demostró la superioridad que en el papel tenía. Hasta el momento, los portugueses han demostrado que dependen totalmente de apóstrofe cr7 apóstrofe, ya que fue quien consiguió los 4 goles que llevan en la Copa del Mundo.